La capacidad en la Junta Municipal del Distrito y aquí también en Arganzuela y en Lucera pusimos en marcha sistemas de atención a la vulnerabilidad residencial. ¿Eso qué quiere decir? En ambos distritos tenemos pisos que gestionamos de forma directa para proporcionar vivienda a personas que están en situación de emergencia, que han sido desahuciadas o que no consiguen pagar el alquiler y que por tanto se les ha facilitado, como te decía, una vivienda. Pero no solamente se trata de facilitarles vivienda y techo de forma inmediata para solucionar la emergencia, sino también llevar a cabo todo un proceso de intervención social, de asistencia jurídica, psicológica y de acompañamiento para que esa persona pueda reemprender su vida en las mejores condiciones materiales. Todo esto acompañado, por supuesto, de ayudas económicas y de asesoramiento a todos los niveles. Y con eso estamos intentando paliar la situación de emergencia que vive la Ciudad de Madrid. Pero, como te decía, la capacidad, las competencias de un ayuntamiento son limitadas. Por lo tanto, tendremos que escalar también esa lucha a nivel de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, del Estado español, que tiene que afrontar sus responsabilidades y generar parque de vivienda pública. ¡Gracias! ¡Gracias!